Tiempo para comentar nuestra gala de los premios gallegos del año. Vamos a analizar todos los estilismos y para hacerlo tenemos con nosotros a Patti Blanco, jefe de Relaciones Externas del Corte Inglés en Galicia, bueno, Galicia y Asturias. Es que te voy sumando cargos cada vez que vienes. Bueno, es una responsabilidad extendida, pero Galicia y Asturias, sí. Y también con nosotros Natalia Alcaide, asesora de imagen, ¿qué tal? Encantada de estar aquí contigo, como siempre. Bueno, pues con ellos dos vamos a analizar así algunos de los estilismos vistos días atrás en la gala de los premios gallegos del año que se celebró en el Palacio de Congresos. Más de 1.500 invitados. ¿Y qué os ha parecido así en líneas generales? ¿Quién empieza? Yo soy muy contenta, porque para mí estar 1.500 personas en un acto tan protocolario como este, pues en cuestiones de moda para mí es un montón de perfiles distintos que da gusto analizar. Hay aciertos como siempre y menos aciertos como también siempre, pero es interesante porque ves realmente en tanta gente aglutinadas un montón de tendencias y eso es lo que me gusta a mí, sobre todo después analizaremos detalladamente. Yo ya sé, ya comenzando así, ya sé quién va a ser el lado bueno de la mesa, más aciertos y menos aciertos. Pati, ¿qué te pareció a ti? Que además, bueno, Natalia se estrenaba este año en la gala, pero tú eres de los habituales. Buu, yo soy un veterano. Yo llevo 20 galas, por lo menos. Sí, 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 todos los años. Además, curiosamente, bueno, que a veces tienes una agenda complicada, que se montan actos, pero a los gallegos del año nunca he fallado. Es que no debemos de fallar. Ni por enfermedad. Llevo el tiempo que llevo en el Corte Inglés 22 años de galas. Es curioso. Y bueno, es un universo de tendencias, como decía Natalia. Lo que sí está claro es que yo creo que ya estamos a una altura de galas, me refiero, entre todo, de nivel de asistencia, de públicos que se repiten, etc., que tenemos que empezar a exigir un poquito, subir el listón de lo que es el mundo de las formas también. Porque lógicamente, en el momento en que una persona recibe la invitación para un acto, pues siempre tienes que analizar un poquito el tipo de acto que es, con la gente que te vas a encontrar, a lo que vas. Entonces, yo creo que hay que cuidarlo un poquito más en líneas generales. Lo que pasa es que, bueno, que lógicamente hay como todo, como ese universo tan amplio, hay muchas tipologías que conviven y entonces la gente va, muchas veces, de la manera más cómoda posible. Pero yo creo que hay que reforzar más ese papel, ese condicionante de acto para exigir un poquito el listón. Yo, aunque sea mi primer programa ahora contigo, estoy de acuerdo, porque dignifica el evento en sí. Nosotros nos sentimos cómodos, rodeados de gente que también está guapa a nuestro alrededor. Entonces, te obliga, te motiva, pues a ver quién me pongo, dónde voy, con quién voy a estar. También dignifica el acto en sí, nos dignificamos nosotros. Estoy de acuerdo contigo. Sí, sobre todo muy pocos actos en Galicia, que reúnen 1.500 personas de todo lo que representa el arco de la sociedad gallega. Por todos los estamentos. Entonces, bueno, pues es una oportunidad también muy interesante. Sí, porque nos hemos encontrado a todo tipo de sectores sociales, porque entre los familiares, los asistentes, las autoridades, los invitados. Los propios premiados. Los propios premiados, que siempre son de distintos ámbitos. Claro, de todos los ámbitos. Bueno, pues empezamos viendo estas dos presentadoras que hicieron los honores este año, Olga Vilar y María Almodóvar. Yo creo que Olga Vilar, no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero yo creo que fue de los años que la vi más guapa, Olga. Sí, absolutamente de acuerdo. Model corte inglés, por cierto. Ya te meto yo la coletilla. Model corte inglés. Somos los habituales. Es un detalle con las presentadoras de los últimos años. Pero bueno, lo que tú dices, estoy totalmente de acuerdo, sobre todo de arriba a abajo. Desde el peinado hasta el calzado. Yo creo que era un look ideal para ella. O sea, creo que lo defendía fenomenalmente y más muy adaptado a su personalidad. Claro, es que muchas veces también eso es importante, antes de seguir, que es que también vaya un poco contigo. Lleva tendencia, que se vaya el negro, que es un clásico con las transparencias. Pero luego también ese punto tan marcado, con ese maquillaje, ese pelo, que ya es así, tiene un look así como más agresivo. Que puede defenderlo perfectamente y que va también mucho con él. Eso es lo que a mí me gusta, porque un clásico, como el negro, siempre es un clásico. Pero lo que marca la diferencia es lo que tú dices, la tendencia. En este caso, cumple perfectamente la tendencia. Los pendientes grandes tipo joya, los cercajes, las transparencias, el punto noche que le da el brillo de las aplicaciones. Y sobre todo lo que yo me fijo mucho son los largos, que cumplen perfectamente el protocolo. Me gusta mucho ese largo que tapa un poquito el zapato, incluso te sientas y te permite verlo. Entonces, ella, junto con el peinado, que es un poco más transgresor, da el toque muy moderno a la noche. Dentro del clasicismo del negro, claro, por supuesto. Bueno, y ya en premiadas tenemos una que habéis coincidido las dos, que yo lo he estado cotillando a la lista, que es Ana Peleteiro. Yo creo que además, mira, lo decía siempre Ismael Navarrina, la chica de rojo. Pues el rojo, donde está el rojo, que se quite lo demás, ya te va la vista allí. Había varios rojos, pero yo creo que Ana Peleteiro se ha quedado con todo el mundo. Sí, precisamente porque ella, en ese momento es lo que yo digo muchas veces, que cuando has elegido el look apropiado y te sientes cómoda, estás satisfecha, te ves guapa, erradias mucho más felicidad y la postura, la posición, incluso el peinado que le acompañaba, le favorecía muchísimo. Y por supuesto su fisonomía le corresponde llevar ese largo y lo que quisiera, porque hay gente a lo mejor que ese corto no es apropiado. Y buscar lo apropiado para ti, ella se sentía cómoda porque iba como es ella. Bueno, y además en tendencia, que este año vuelven a llevarse muchísimo esas chaquetas astres convertidas en vestido. Y yo creo que Ana Peleteiro iba espectacular. Sí, totalmente. Yo creo que además que estaba identificada con lo que representaba y con lo que representa. Una deportista de élite, una deportista de éxito y lógicamente con un estilismo de atleta totalmente. Es como si se enfundara la ropa deportiva, pero en este caso para ir a una gala. Pati, a ti te gustó mucho Vitoria de Rojas también, ¿no? Sí, me gustó mucho Vitoria de Rojas porque cuando una persona es tan observada porque es premiada, y habla de moverse dentro de un escenario y tal, yo me pareció el conjunto y el estilo sobre todo. Yo no me meto tanto a lo mejor en aspectos de moda, pero me gustó mucho el estilo y el conjunto en general de ella, incluso hasta el propio discurso y la tonalidad, de cómo es bien que comunicó sus impresiones. Yo me pareció una persona muy destacable. Además, yo creo que destacaba mucho, aparte que es una chica muy esbelta y con mucha altura, así con el paque y tal, y también con una imagen muy moderna y también de pantalón pitillo que a mí me gustó especialmente porque tampoco se animan mucho a subir al escenario en pantalón. Por eso a mí me gusta, porque ahora es tendencia. Estamos acostumbrados en este tipo de actos, pues la gente elige un vestido, que es muy correcto. Yo soy una fan absoluta de los vestidos. En este acto también yo elegí un pantalón porque está de moda que el pantalón palazo, porque cumple el protocolo por el largo, es muy adecuado. Muchas de las que estaban allí cumplían con ello. O sea, llevaba un fondo de armario, un pantalón negro o un pantalón de otro color, siempre en largo, con una buena calidad, una buena caída. Hubo más de pantalones. Hubo muchas de pantalones. En el caso de Corina Porro también. También. Y lo destacó con una torera que me pareció espectacular. Sí, porque estaba más en tendencia. El punto tendencia. Sí, entonces estaba muy elegante ella, sí. Bueno, y entre los premiados tenemos a un caballero que es Antonio Grasal, entre los que destacaste, ¿no? Sí, yo creo que iba perfectamente coordinado, con esa gama así de azul, de tendencia así, un poco azul diplomático. Y bueno, la coordinación de corbata con traje, o sea, fue a asegurar, como quien diga. Tenía sido un poco... A asegurar, sí. Sí, porque el monocolor está de moda en los hombres que vayan, ¿no? Tú sabes más de eso que yo, he combinado la corbata con el mismo color, sin tener que ahora tener ese contrapunto de cambiar el color rojo o azul. Sí, sobre todo cuando llevas un traje con un color marcado, ¿no? Sí, y difícil de combinar. O definido, y difícil de combinar. Y lo que siempre yo me fijo en los largos de las corbatas. Iba perfecto, tiene razón, porque además justo le llega al borde del cinturón, que es como se tiene que llevar una corbata, ¿no? Sí, sí, sí. Después a veces en el fotocall echas de menos que la gente en el momento del posado, pues también para rematar lo bien que vas, el que se pueda abrochar la chaqueta. Bueno, voy a hacer... Que no aparece tanto con la chaqueta desabrochada que parece bien. Voy a hacer un apunte. Cuidado con los poses en el fotocall, que además ya estás posando. Y cuidado también cuando te sientas, porque también eso se veía mucho, ¿no? De esas primeras filas, si estás en el escenario y tal. Sí. Y precisamente en el escenario estaban las autoridades, y vosotros destacasteis a dos, una es Alberto Núñez Fijo. ¿Tú eres de las que te gusta o no te gusta? Me encanta. Me encanta porque es... Las camisas, así con el pico más abierto, está muy de moda, le favorece, es una persona muy elegante, el largo de la camisa siempre lo lleva muy bien. Bueno, tú sabrás más que yo en él para comentar. Bueno, además creo que está... Siempre se... Viste en el corte inglés, ¿no? También. De la firma de Etienne, creo recordar, ¿no? Yo me imagino que él siempre, lo que antes, tira mucho por lo que es la tendencia de moda gallega, ¿no? Sí. Los paredes un poco están en la cabecera de su tendencia. Y él ya por su... De todas maneras, yo creo que lo que está remarcando Natalia, que es un rasgo ya del estilismo de los últimos tiempos, además se notó en ese sentido una evolución, ¿no? Sí. La evolución del entalle del traje y también del largo de la manga, que antes no era así. Sí, sí, ha ido mejorando, ¿eh? Esa evolución está muy clara, igual que otros aspectos integrales de su look, como el peinado, etc. Y las gafas, ha cambiado el modelo de gafas, muy adecuado. Él siempre se abrocha la chaqueta, ya lo tiene muy estudiado, se abrocha siempre la chaqueta cuando se levanta, cuando se sienta, la desabrocha. Y lo que tú bien dices, el estrecho del pantalón es muy adecuado. Sí, porque ahora la tendencia ya no es tan ceñido. Bueno, y también destacamos en autoridades a Carmen Pomar, consellera de Educación, que además es una de nuestras elegantes, tiene zapato de Ramón Conde en casa. Y yo me voy a permitir poner esta foto porque además a mí me encanta, tenemos a Carmen Pomar en un extremo de la foto, en el otro extremo a Marisa Ríos, que también es elegante. Antonio Pazquez Martín, arquitecto, que también es elegante. Y Carmen Tojo, que ahí, ahí andaba a vueltas con sus zapatos y que además ha tenido una mención en algún premio de nuestros elegantes. O sea que han hecho ya ahí cuarteto, nos gustaba especialmente. Sí, porque ella, el largo de la falda, el vestido en este caso, era el adecuado, puede ser debajo de la rodilla incluso corte midi. El zapato era muy bonito, el color, el color monobloc a mí me encanta, el corte minimalista, el abriguito siempre es adecuado. Pero me gustaba mucho, la vi muy elegante, muy adecuada y también la otra chica buena, me encantaba. A mí me gustan mucho lo que son las partes arriba que tengan algo distinto, superposiciones, trozos de tela, se notaba que era diseño, que le quedaba muy bien. La postura era muy correcta, llevaba pantalones, como habíamos dicho. Es que Pati y yo somos así como fans reconocidos públicamente de Marisa y es verdad que ella ya tiene una actitud así elegante, tiene un pose ya a ella y además le queda todo muy bien. Es muy natural y que hace muy bien. Nos gusta mucho. Bueno, pasamos ya a todos los invitados, estos que os han gustado especialmente, que destacáis o destacáis por algo y empezamos hablando de Beatriz Zigarrán y Flor Alonso. Yo es que siempre tiro a los míos, elegantes ya reconocidos y Beatriz además que este año ha puesto ahí por el rojo y le queda fenomenal. Y Flor Alonso que está en el otro extremo, ¿no? Dos parejas con Animal Prime. Yo es todo, bueno, además de Beatriz, aparte del rojo y luego el detalle de, bueno, calzado crema y el detalle sobre todo del toque de piel de las mangas, que no sé si lo podéis apreciar. Se aprecia muy bien, pero sí. Y bueno, es un rasgo de personalidad y que de alguna manera rompe quizá mejor la sobriedad y la elegancia del vestido, pero dándole un toque así más otoñal, ¿no? Y muy adecuado, ¿no? Me pareció muy elegante. Y bueno, y el caso también de... De Flor. De Flor también, bueno, sobre todo la fuerza de la falda, pero tanto el look que aparece en la fotografía como después con la prenda que llevaba el abrigo encima también. Sí, sí, que muchas veces, a veces los abrigos como que no van acompañando cuando llegas, que es difícil y tal. No es fácil, sobre todo cuando tienes una falda tan marcada. Sí, tan marcada y está fenomenal. Bueno, más invitados, María Rey y Pepe Ferrín, que también comparten posado en el fotocoli, fueron dos de los que os gustaron. Te gustaron especialmente a ti, Pati, creo, ¿no? Sí, porque, bueno, yo, bueno, Pepe, yo creo que últimamente, me refiero también de los hombres así, que en todos los actos sociales en Santiago, pues me parece de manera destacada, ¿no? Yo creo que va muy correcto, muy correcto. Es, por decirlo también, una apuesta de un básico en una ceremonia, ¿no? Sí, la camisa blanca, traje oscuro, el ribete del pañuelo sobresaliendo sobre el bolsillo y luego también la corbata, ¿no? Sí, de todos oscuros. Es decir, es acertado. Luego, tanto el talle de la chaqueta como el pantalón está perfectamente a la medida. Bueno, y María Rey, ¿qué tal? Y María Rey, que también te ha gustado. Mucho, y sobre todo me encanta uno. Yo soy muy partidario de este tipo de faldas y el toque del rojo de la cintura, pues me parece muy, muy elegante. Yo creo que de manera integral me gustó muchísimo. También el propio calzado que llevaba, el zapato, pues me gustó mucho. Yo sobre todo me gusta también recalcar la peluquería y el maquillaje, que son complementos muy importantes. A veces los obviamos, pensamos que, bueno, me pongo cualquier cosa. Y es lo que marca la diferencia también, porque ese pelo bien cuidado, el maquillaje bien correcto, pues realza un previo preparación antes. Igual que en él, esa pulcritud en la barba, está de moda la barba, pero él la lleva muy pulcra, muy bien cortada, el pelo muy bien trabajado. Entonces, si ese conjunto, que a mí me gusta mucho el conjunto visual, falla algo, pues parece que no va completo. Y en este caso, en ellos dos, está muy completo. Y Dolores García Pidaurrázaga, que es también de Nuestras Elegantes y que ha puesto por un kimono, que yo soy muy fan de los kimonos y cada vez más. Sí, ella va en tendencia absoluta. Estuvo ya de moda el año pasado, tanto en invierno como en verano. Y este año vuelven más. Lo que vuelven es distinto. No tenemos esas flores tan grandes. Ha elegido una flor más pequeña, más difuminada, más japonesa. Y esa es la diferencia de una tendencia a otra. Ella va muy bien. Va con pantalón también, que cumple perfectamente el protocolo a ir en largo, no solamente de vestido. Y los colores le favorecen. Y eso que el verde no es muy fácil, que es difícil. Pero en este caso va muy bien combinada con el clans de mano. A mí me gustó mucho, sí. Tendencia. Dos de las que coincidíais vosotros, Yolanda Albelda, una de las premiadas en nuestra última edición, y María Sierra, que también comparten protagonismo. En dos estilos totalmente diferentes, porque también el de Yolanda, por ejemplo, a mí me parece difícil de llevar. Sí, son dos vestidos para dos mujeres muy distintas, por lo que estoy viendo. El vestido largo con el dibujo, como la hoja en dorado y con el negro, está ahora en auge. Sí, digo Versace. Muy reminiscencia de los 80, muy Versace, que lo estamos viendo en todos los lados, combinados con el animal print. Entonces, esa tendencia te pone, te posiciona a la última. Me gusta combinado con el clans, el largo es perfecto, y se encontraba cómoda porque se le nota. La gente cuando está cómoda tiene la actitud adecuada. Bueno, pues Yolanda está muy guapa. Yolanda con un vestido joya, que a mí me parece más difícil de... Yo la veo perfecta. Perfecta también. A mí me parece difícil. Pero ella sí lo puede llevar. Sí, totalmente. Pues Yolanda, a verdad, llevaba ese total look que defendía perfectamente, sobre todo porque, además, le permitía moverse con esbeltez, que no es fácil un vestido que te marca tanto las formas, pero yo creo que es un vestido ideal para ella, y, bueno, la coordinación con el club también que lleva de mano, pues es perfecto, ¿no? Estamos coincidiendo, ¿eh? Sí, sí, además incluso, pero las poses, en el fotocall, etc., como muy cuidado, ¿no? Es decir, es un ejemplo a seguir, ¿verdad? Es una mujer que a mí me gusta mucho porque su seguridad, tiene mucha seguridad en sí misma a la hora de vestir, se transmite, no se siente disfrazada, que no lo está, se siente como es ella, una mujer poderosa, elegante, porque el lenguaje de la moda es muy poderoso. Y diferente, porque toda la tendencia que hubo quizás sería el único vestido de ese estilo que podíamos marcar en la noche. Es un vestido para ella, porque, mira, el largo, yo me fijé mucho, sobre todo le permite andar con esbeltez, como tú dices, también ella lo es, es una mujer guapísima, me parece excepcional, el peinado era adecuado, los complementos también, estoy de acuerdo con el clanch, la posición de la foto, la sandalia con una sola tira, que está en tendencia para ver bien siempre el pie, el vestido es precioso, sí, sí, me encanta. Bueno, pues por eso tiene el zapato en casa, que va a llevar a este año. Bueno, Yolanda Vázquez, también otra de las que destacasteis, presentadora de televisión, que os gustaba a los dos, coincidíais los dos con ella, ¿no? Sí, precisamente porque, vuelvo a repetir otra vez lo de la tendencia, vuelvo otra vez el color marrón, que hasta hace dos años o así no se había quedado como relegado en el armario, porque es un color difícil de combinar, no es tan favorecedor a lo mejor, ella lo lleva con la tendencia que está ahora de moda, que es el azul marino, lleva la media de otoñal, que es muy adecuada, el largo, muy minimal, estaba guapísima, el pelo estaba inmaquillado e impresionante, la cartera de Amaro, que creo recordar aquí, desde aquí, que es de Purificación García, me parece muy, muy acertado y muy elegante, en contraposición de otras que estamos viendo, a lo mejor, con más brillos, más encajes, sin necesidad, ella está diciéndolo todo, sin necesidad de ser el centro de atención, en este caso sí lo ha sido, por la ausencia, ¿no?, esa sobriedad. Otra que creo que también coincidíais, Eugenia Fandiño, que os gustaba especialmente también a los dos, bien acompañada y además con una de las tendencias también que son las faldas de plisadas de gasa que se llevan tanto este año. Sí, yo creo que es un ejemplo de sencillez y de elegancia, los tonos crudos perfectamente para una de las características, yo creo que lleva muy bien, muy bien. Aparte, bueno, yo me parece un look muy natural para ella, el propio amplitud de la falda, con el pelo suelto, me refiero que da una sensación también integral de elegancia. Son looks sencillos que cualquiera podemos tener en el armario, todo el mundo tiene un jersey o algún crudo, que a veces decimos, ¿con qué me lo pongo para ir a un acto de este tipo? Pues mira, con un buen complemento, en este caso, que impacte un poco, a lo mejor te pones un zapato de tacón y ya muchas veces no es necesario invertir para un acto, sino que rebuscando bien el armario podemos hacer detalles como este y a ciertos seguros dentro de un clásico. Viviana Isorna, también una de las que destacasteis que os gustó especialmente el look y totalmente distinto. A mí me gustó, sobre todo porque es un... Es la tercera por la... Estaba aquí buscando, ¿a quién destacamos? La tercera por la derecha. Sí, lo he hecho. Porque hay personas que a lo mejor son más clásicas y a lo mejor nos atreven a poner algo más, un poco más moderno porque hasta que lo vean los demás o porque se sienten más seguras dentro del clasicismo. Es un vestido que es elegante, que es atemporal, que lo puedes usar muchas veces, es un tono granate, un tono vino que es muy favorecedor por los complementos, siempre con ese tono marroncito pues le queda muy bien y sobre todo que conservan un detalle, un foco de atención que puede ser en el hombro, en este caso con un lazo, que es una cosa que ya hemos visto muchas veces, pero que sigue llamando la atención, un lazo, una flor, un detalle, un complemento, que sin más, yendo sencilla y adecuada y sentiéndote cómoda, a lo mejor dentro de un clasicismo, pues aciertas porque eres tú, refleja tu personalidad. Sí, Maricarmen Penido, que fíjate, también es otro estilo totalmente distinto, volvemos a ver el animal print que se vio muchísimo en la bala. Sí, sobre todo en piezas muy definidas. Sí, y con un pantalón, un pantalón de fin, también totalmente distinto y también os gustó especialmente. A mí me gustó por eso, porque reflejaba una tendencia que es el animal print que sigue estando de moda y yo focalicé en ella porque las demás, por ejemplo, llevaban un abrigo, una falda, como tú lo habías apreciado. Otras personas llevaban un top un poco más de animal print brillante, una chaqueta en este caso, llevaban el abrigo y la camisa. Y hay aquellas personas que a lo mejor su tendencia es un toque más moderno, o otra gente con otras edades, que también puedes ir a un acto de este estilo, pues a lo mejor sin ser tan serio, tan comedido, pues con un pantalón un poco más apretado, de piel, marcando también la tendencia con un estileto que es muy adecuado en esta ocasión y llevando la tendencia del momento que son el animal print. Me parece muy bien este look también. Otras dos que tenemos ahí a destacar, Isabel Blanco, actriz y Laura Cibes, y por cierto, Isabel Blanco además brillando con luz propia con esa nueva serie Pasaporte Galego, con la que acaba de empezar en la televisión de Galicia, además como productora. Marcando ahí brillo. Sí, bueno, yo creo que es otra de las tendencias del abrigo largo, de raso, bueno, se nota que Isabel está muy acostumbrada a las pasarelas. No, no, a las pasarelas y lógicamente, pues ella puede ponerse esos estilismos, le quedan fenomenal, el propio colorido y el brillo, pues con su look de rubio, pues va, yo creo que es perfecta y también le resaltaría mucho las sandalias también, o sea, yo es que con la coordinación con la falda, pues yo la veo ideal. Es que es muy ella. Es muy ella. Es ella, es un estilo que es propio para ella, ya le gusta llevar un estilo así determinado, no me esperaría otra cosa, me esperaría así. Y eso es raro, porque yo he conocido muchos, bueno, actos y con ella, y apuesta mucho por el vestido largo. Sí, es verdad. Apuesta mucho por el vestido largo, ¿no? Yo he conocido también con ella y sí. Me ha roto un poco esa, bueno, un poco es un factor sorpresa, ¿no? Bueno, pero te fijas... Y el hecho del abrigo le... Hace un guiño a largo en el abrigo, simula, pues ve un poquito de pierna, y en ese con ese abrigo, pues marca mucho la tendencia. Y la Euracio es también en la misma foto, que en un estilo totalmente distinto, que se lleva muchísimo los estampados este año, y yo siempre digo que a mí me cuesta un poco el estampado en los largos y tal. Es un poco arriesgado, o sea, a veces es un poco arriesgado. El estampado es... Pero si os fijáis, la diferencia ahí es en el estampado. Ese estampado es con otro tipo de flor. Hasta ahora estábamos acostumbrados a ver una flor más grande, más amplia, más colorida, mucho verde en las flores. En este caso es una cala, como simulando más dibujos más asiáticos, que es lo que está de moda ahora, y le queda muy bien precisamente por esa gama de colores. O sea, es un... Dentro de la tendencia ya, que ya hemos visto mucho, es un guiño a una novedad, ¿no? La flor es muy distinta. La verdad, si una persona morena destaca muchísimo. Sí, sí. Y los sandalias, yo me fijo muchísimo en los pies, son sandalias muy bonitas, que cruzan en el pie. Es que hay que tener mucho... Y el pendiente es muy bonito también. Los complementos son los que al final marcan la diferencia del look, el pelo... Sí, totalmente. Sobre todo lo que te realza en el hecho de que puedas ir... Marca mucho el tipo de acto al que vas. Exacto. Como yo y ese complemento. Y ahora también de modo de los pendientes grandes, poderosos, que... Carmen Soane, que vemos en una foto a la derecha, y también es otra de las que destacaste, que va a falda larga, con ese tope de cuello barco. Sí, yo es una de las que destaque precisamente porque esta tendencia de la falda de flores se ha visto mucho. Entonces hay que como reinterpretar otra vez esta nueva tendencia, que la gente se encuentra muy cómoda con ella. Una base negra que siempre da con todo. En este caso, la falda, el largo, el corte y lo que comentábamos, la flor, es lo que cambia de... Pues me gusta mucho ese look, que lo hemos visto muchísimo. Yo tengo la... Ahí me quedé con la incógnita de lo que lleva la prenda abrigo, como es. Si es corta, si es torera, si es... Me quedé ahí un poco con la... Yo creo que te quedaste con la... Con la duda. No me acuerdo de verla, solo tengo la imagen de verla en el fotocomio. Bueno, seguimos avanzando. Mónica Fernández, que es una de las que destacó Patti, y también la vemos en la pantalla, es la segunda por la izquierda. Que yo creo que a ti te gustaba, también un poco volvemos más a lo mismo. No, estamos con la pauta del recorrido de los comentarios anteriores también. El contraste entre las dos piezas, que me parecen ideales, y lógicamente dentro de cierta sobriedad, como rompe de alguna manera lo serio del negro con la falda. Y bueno, yo creo que también está en plena tendencia, también el complemento de la pulsera en la mano derecha. Es un look integral que me pareció muy idóneo, e incluso bien acompasado con la pareja, o sea, con su pareja. Creo que muy bien coordinado, de verdad. Y tenemos a una de las chicas jóvenes, que también pasaron por el fotocomio, que es Margarita Abati, que además va de lunares, que vamos, no se podían llevar más en los últimos tiempos. Vamos a ver, yo destaque porque, aunque sea por simple vista, te puede parecer un poco atrevido para un acto de estas características, pero yo creo que una persona joven como ella lo puede y lo defiende perfectamente. Es un poco lo que hablábamos antes con Ana Peleteiro. O sea, yo creo que incluso el propio peinado, el calzado, todo ese desenfado con el que lleva el vestido, yo creo que en ese sentido iba ideal. Además, te doy cuenta que era invitada, que no era una persona que era, me refiero, que no formaba parte del elenco de los premiados, entonces yo creo que iba perfecto. Y sobre todo, me gustó por el atrevimiento del look y luego el ser diferente. No encontrabas ninguna otra apuesta por el lunar como hizo ella de manera tan valiente. A mí me gusta mucho, estoy de acuerdo contigo, además, hay un sector de los invitados, que es la gente joven, que muchas veces duda a la hora de vestirse, ¿qué me pongo para este tipo de actos? Yo no quiero ir con mi madre, no quiero ir con mi padre. Entonces, se le espera, yo espero la gente joven que vaya como ellos están más cómodos, que ellos se lo pueden permitir. Totalmente, es un rasgo de personalidad. Claro, entonces no me esperaría que fuera de una falda larga que también podía ser, pero en este caso refleja realmente la edad. Yo creo que además a lo que se le nota a esta chica es que es chica estilosa. Es decir, que va con un estilo y que va con un estilo y que va con un estilo de lo que llevas, que a veces es más importante. A veces ciertos looks te dan que pensar, si es un look, por decirlo, interpuesto, es decir, lo utilizo para ir a este acto, pero después tengo otra actividad después, o tengo que seguir, o tengo un salado, una fiesta social o tal, y voy a continuar. A veces parece que como si fuera de otros usos. Y además a la juventud se le permite muchas licencias. Claro, claro, pero lógicamente con el perfil que tiene y el físico lo defiende perfectamente. Claro, porque también sí, sí. Porque lo lleva muy bien, muy bien, o sea, perfectamente. Verónica Martínez también es de las que habéis destacado, creo que es de Bati, que la tenía en su lista. Sí, me pareció sencilla y muy elegante. Me parece, bueno, es una apuesta por el negro, quizá cuando se habla del negro en una fiesta, en una ceremonia, pues es decir, bueno, es no arriesgar, es ir a no equivocarte más que a destacar, pero bueno, pues esa pieza sobresale la parte de atrás, pues creo que es lo que le da un poco la personalidad al look, y yo creo que ella se presenta en la imagen de la fotografía como si no lo llevara, como si no lo llevara, es decir, como si fuera con un vestido normal, o sea, alguna sencillez. Yo me gusta mucho el complemento del pendiente también, es decir, es una apuesta por el negro total, yo creo que le destaca mucho su belleza y me parece pues un acierto total. Ella es muy guapa y el negro siempre es un acierto, pero ahora voy a ponerte una pequeña puntillita, si me dice, ¿qué me decís de las medias? Ya. ¿Qué decís a lo mejor de las medias? Ahora como hay como todo un debate de que se llevan más las medias, ahora en invierno no tenemos que llevarlas, ¿qué opinamos nosotros como mujeres? ¿Tenemos que llevar medias? ¿No tenemos que llevar medias? Yo voto no. Claro, yo también, yo voto no. Yo voto no porque yo creo que si tienes, que no sé cuál es el caso de ella, pero si tienes una, sé que por protocolo siempre van a por las medias y tal, pero si tienes una pierna con un poco de color y tal. A mí ella me gusta, es una chica muy guapa, pero para decir, por decir algo, yo le quitaría la media, no le veo muy bien el zapato, pero entonces no llevaría un zapato cerrado, supongo. Yo realmente es un detalle que no me he fijado, lo confieso, lo confieso. Pero ahora que te fijas, ¿qué opinión tienes? ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, estoy de acuerdo con vosotros, estoy totalmente de acuerdo. Alba García, que también es otra de las invitadas jóvenes que pasaron por el fotocall y además en un estilo totalmente distinto. A mí me encantó, pero es que me encanta la foto, la foto de las cinco personas. Y hay otras fotos en las que aparece Alba. Y cuidado, fíjate, a mí me encanta el chico. Él también, sí, sí. Me gusta. Yo lo destacaría, lo que pasa es que, es decir, desde el punto de vista de moda, tampoco te aporta nada, pero sí que va ideal para ser un chico joven. Y luego hay una instantánea de los dos, que como pareja, yo si tuviera que votar a una pareja, los votaría a ellos. Porque es el ejemplo de cómo una chica joven apuesta por la elegancia, una falta de tubo, casi como de pez. Y me refiero, bueno, yo creo que esta chica no va así por casualidad. O sea, se ve que detrás de su personalidad hay una inquietud por la moda, por la tendencia, y es una chica, yo creo, para seguirla. Es un acto importante, es un acto importante y ella lo ha reflejado. Totalmente, totalmente. Podía pasar desapercibido, pero hay gente que muchas veces lo notas, que espera tener la oportunidad de acudir a cierto tipo de ceremonias, para salir a la calle o salir a aparecer a los actos, pues con una personalidad definida que quiere marcarla y que le gusta que la identifiquen como va. Claro, ella en sí es una imagen muy dulce, está dulcificada con su look. A lo mejor otra niña de su edad, otra adolescente de su edad, pues ese look no sería el más apropiado. Pero en ella le queda bien, porque es una foto muy armoniosa, están muy felices, y el acto en sí lo merece, se ha molestado mucho en arreglarse, que es lo que comentábamos siempre, en estos actos hay que arreglarse, molestarse, estar pendiente, que todo se acierte. Yo es el factor que más destacaría, es de algún perfil de invitados jóvenes, sobre todo las chicas. De verdad, yo creo que los chicos tienen que aprender un poquito. Aprender de las chicas, ¿no? Sí, sí, sí. A veces, sobre todo cuando dan ese primer paso a primeros actos sociales, que tienes que acudir y tal, a veces hay gente que va muy atrevida, muy disfrazada. Y en este caso, pues, yo creo que se deben dejar aconsejar un poquito por ellas. Bueno, más mujeres estupendas, Rosa Luz, que también es una de las que destacaste tú, tercera por la izquierda, en la foto que vamos a ver, que también te gustó especialmente, quizá por ese estampado, que llama tanto la atención. Sí, sí. Yo la vi, lo acabas de decir, la destaco por el estampado, en este caso, bueno, pues, es la flor de tamaño considerable, pero bueno, como la sobriedad del taupe negro, pues, le hace destacar y ha volcado toda la identidad del look en esa falda, que la veo perfecta. Mira, yo no me había fijado mucho, pero ahora que me estabas tú ahora diciéndola, pues, he prestado más atención. Y un detalle que os habéis pasado y se ha percibido, es que a mí me gusta mucho, que es que lleva medias con sandalias. Lleva una sandalia bicolor y eso es un toque que a mí me gusta mucho. Sé que es difícil, a lo mejor, de entender, es un lenguaje un poco especial, muy típico. Es, esa tendencia, la media con la sandalia, por ejemplo, es muy típica de Natia Bascal, estamos hablando ya, como del top, 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 pero hay que estar muy seguro de sí mismo para llevar un look tan arriesgado en una cosa, en el zapato, en este caso, que casi no se aprecia. Nos hemos parado más, pues, a lo mejor en la falda, en el look, en el complemento, pero para mí, que yo me fijo mucho en esos detalles, refleja una personalidad pues bastante poderosa, con la media y la sandalia me gustó mucho, sí. Bueno, y tenemos a dos más, una pareja que también gana Lorenzo, que tiene zapato de elegante y Rodrigo Costoya, que yo creo que Ana, por ejemplo, iba totalmente diferente, una de las más diferentes en todas las invitadas que había y también habéis coincidido vosotros y además encontramos aquí a Natalia Alcaide, que me suena su montón. Estoy ahí, no estoy con el... Esto es con el abrigo joya, que tenía un abrigo espectacular de Forza Batia. Claro, está sin nada. En ese momento, para las fotos te quitas, te pones el abrigo para tener un conjunto más o menos diferente del atuendo, ¿no? Pero en este caso, Ana Lorenzo, a mí me gustó mucho porque atrevió, es un pantalón con brillo, su fisionomía, se lo permite, es una chica muy delgadita, entonces eso visualmente a lo mejor hace un poco más más grande, en este caso lo llevaba muy bien y me gustó porque es un rosa-palo y se atrevió con los colores, el marrón que llevó a modo de capa en una capa de pelo y el zapato en azul, a mí se contrastó de dos, tres, cuatro colores. Un estilo muy parisí, ¿no? Sí, sí, el recogido también me gusta mucho y sobre todo con el toque de la cartera de colores también, combinando azul, rosa-palo, marrón, a mí es muy acertado, sí. Y los complementos también muy acertados. Y Rodrigo Costo, ya por favor no os olvidéis de él que está ahí, bendito entre todas las mujeres, además, Rodrigo que además, claro, es muy planchón y tal, y yo creo que también era uno de los más elegantes que había ahí. Sí, porque además él tiene una planta increíble. Claro, defiende todo lo que se ponga. Defiende todo lo que se ponga. Pero tiene gusto, Y si lo que se pone está bien coordinado, pues, obviamente, volvemos a lo mismo, trace oscuro, camisa blanca y corbata oscura. Y abrochada la chaqueta, ¿te has fijado? Para la foto, me lleva muy... Pim, pum. Bueno, como para no abrocharlo, estando a tu lado, ¿oíste? Sí, yo estaba dependiente. No, pero es verdad, es verdad. Bueno, quiero también destacar a Estíbaliz Veiga, que era muy mona. Iba muy ella, muy de actriz, llevaba un vestido vintage, con hojas en... No se aprecia mucho la foto, es negro, con hojas en marrón, con un toque dorado, el largo adecuado, con una sandalia, con una chola tira y el peinado. Iba en ella y se sentía cómoda porque estaba guapa. Lo que pasa que ahí la foto no se ve muy bien. Entonces, si ya destacas tú a Estíbaliz, pues yo a destacar a Cuca Alveira y además le voy a mandar un beso desde aquí, que también iba muy guapa. El conjunto de los cinco... Está bien, le damos el aprobado. Yo creo que es el mejor de todos los grupos, de verdad. Pues te la agradezco. Si hubiera un premio a grupos, no había ninguna duda. Cuca Alveira también va del diseñador Jorge Vázquez, que lleva un vestido joya, con aplicaciones en marrón agranatado, que también está... Que está muy guapa. Bueno, Merche Mazaira, que es una de las que destacasteis también, coincidíais las dos, que también es un estilo totalmente distinto. Yo creo que muy ella, a lo mejor también es porque la conozco, pero que se la ve muy cómoda y muy diferente. Segunda, por la derecha. A mí me ha encantado. Porque se refleja una mujer con personalidad. La gafa rosa, el zapato rosa, lleva la tendencia a la falda, plisado en colores, lo minimiza con un jersey negro, es favorecedor. Yo creo que es ella misma. A mí me gusta. Es un ejemplo, es un ejemplo, yo creo, para una persona de su edad, para que otra gente también vea las posibilidades que tiene, simplemente pensando un poco en look y con gusto. Sí, que vayas atrevida. Totalmente. Pero atrevida dentro de la normalidad, porque al final no te parece algo extemporáneo, realmente lo ves como natural en ella, como si fuera su manera habitual de pensar a la hora de vestir. Y me ha gustado también porque el zapato plano, a veces que rehuimos, hay gente que por determinada edad o porque no puede, porque rehuimos muchas cosas, ay, que tengo zapato plano y no puedo ir siempre con tacones y tal. Ella lleva un zapato con un tacón pequeñito y mira que buena está. No siempre tiene que ser el zapato alto, aunque, bueno, deberíamos usarlo si podemos. Pero con el zapato plano, pues que no te dé corte, muchas veces arreglarte porque puedes conseguir un look tan adecuado como este. Claudia Martínez, por la derecha, también es uno de los que le ha gustado a Natalia. Me ha gustado porque a mí el color monoblock, en este caso el color maquillaje, es un color muy elegante, muy difícil de llevar, no todas las mujeres por el tono de piel le quedan bien, pero quien le queda bien es perfecto. En este caso, ha sabido combinarlo porque lo lleva un total look. A mí el total look me gusta mucho. A lo mejor a otra persona pues le pondría otro tipo de zapato, pero en ella, que es más sobria, más elegante, pues se siente más cómoda y creo que el encaje es perfecto, el corte del brazo también, el largo midi me gusta, yo creo que es dentro de la sobriedad minimalista, es muy adecuados. Otra que también os ha gustado y la destacáis, es Ángeles Borrajo, que yo creo que además es una persona con un estilo muy, muy personal. Es una mujer guapísima, o sea, lleva la tendencia, era los que destacaba por llevar un pantalón y por el animal print, combinado con el negro es adecuado, lleva unos complementos que marcan su cara junto con el pelo, un maquillaje justo, la posición, la actitud, si es una señora que ha sido guapa, es guapa y con cualquier cosa seguirá siendo guapa. ¿Y qué me decís de Sandra Martínez y Niso Rodríguez en uno de estos grupos muy grandes y que os habéis fijado especialmente en ellos? Patti, lo segundo y tercero, ¿no? Por la izquierda. Yo hablo de él. Y punto. No, 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 punto, no, no, vamos, me gusta el look primero por lo diferente, ¿no? Es un look muy de tendencia, quizá estamos abandonando esa tendencia en la que está, en la que está el hiperceñido, ¿no? Y esperado, sí, de los pantalones y el pie un poco al aire, sin calcetín, eso se está abandonando un poquitillo y luego simplemente mantiene, a mí me gusta mucho la puesta de la chaqueta azulona cruzada con la corbata roja. Es que si te fijas, el azul es el que más poder dar en una gala como esta, es un color precioso y todas sus gamas, ¿eh? Sí, y que realmente no se utiliza mucho, ¿no? Yo, vamos, me parece el conjunto pues muy, por decirlo, muy de moda y quizá fue de lo que más eché de menos en la gala. Yo también, estoy de acuerdo contigo. En ese sentido. En este caso, yo hubiese puesto un chico tan estiloso y que se ve que le gusta la moda, mira la camisa, mira el nudo, la corbata, un calcetín protagonista. Tú ahí le marcas un calcetín de rayas, un lunar, un topo y ya sería, bueno, el mejor vestido de la noche, sin duda para mí. A ti te gustaba también Sandra Martínez que está a su lado con esa falda. Sí, 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 sí. Es una falda, se lleva ahora lo que es el brillo a la calle, se lleva mucho este tipo de falda. Esta falda precisamente yo la conozco porque se ha agotado, es una falda que ha tenido mucho éxito y furor. Ahora la gente lo lleva con un jersey de lana, una camisa y este mismo estilo que la gente que tenía mucho más miedo a solamente dejarlo, lo que brille para la noche, pues no, ese lo puede usar un día siguiente pues con un jersey de lana, como te digo, una bota, una camiseta blanca, sin más, a las 10 de la mañana. Hay ropa que puedes invertir en eso también. Este invierno vamos a ver mucha lentejuela combinada con lana y lentejuela para el día. Yo estoy feliz porque mi armario está lleno de lentejuelas. Pues le vamos a ver mucho juego, estoy usando por el año. Voy a brillar como nunca. No te hace falta lentejuelas para brillar. Corina Porro que también es una de las que os ha gustado, también una de nuestras pegantes habituales. Sí, Corina Porro es una clásica del éxito en cuanto a la elegancia, porque realmente tiene un estilo muy definido, no solo una gala como la gala de los gallegos del año, sino que yo creo que en todos los acontecimientos sociales en los que hemos coincidido con ella pues siempre va muy apropiada, tanto la puesta por el pantalón como por el vestido, la falda, etcétera. Y sobre todo la personalidad. la persona que tiene el gesto, todo, el pelo. Está feliz, acompaña, sí. Y también está María Esther Regueiro que es otro estilo totalmente distinto y muy sobrio ya puesta por el negro y bueno, collar de perlas, súper clásico. Es un vestido aterciopelado que tiene, no es, vamos, es un tejido muy especial, tiene su encanto porque lógicamente es un, bueno, yo creo que le resalta muy bien la figura, es una persona con mucho estilo en el pose, a la hora de posar, a la manera de llevar el bolso, etcétera, yo creo que, vamos, que encaja perfectamente. Yo creo que todos los vestidos con un momento te realzan tu figura y sobre todo incluso una persona, bueno, ya de una edad madura, yo creo que es muy positivo, es decir, que estás, que estás en plenitud, que estás, vamos, en buen estado de ánimo, que, yo creo que, que transmite muchas cosas positivas, la verdad. Es muy elegante, entonces, claro, ella transmite, es muy elegante, moverse, tal, obviamente, es consustancial casi a ella, a su manera de ser, a su profesión, etcétera. Pero sí, pero hay que, a veces, el tener un estilo o un rasgo de elegancia para mí, yo creo, uno de los factores que más resalto es la regularidad. Cuando sigues un perfil de un personaje, pues que, oye, que has coincido muchas veces con ella, o lo de una trayectoria y ves que hay una regularidad. Además, es una típica mujer que lleva una pauta de, es sobria, pero es que es tan elegante y está muy segura de sí misma porque es lo que bien dices a una determinada edad, la gente huye de vestirse más apretado, más señal. A veces esconde en los looks y en este caso todo lo contrario. En este caso, su fuerza es muy transmitible. Totalmente. Bueno, Miguel Freire, pasamos ahora ya en los últimos invitados, Miguel Freire, que es uno de los que destacasteis también, lo destacó Natalia. Por el azul. Por el azul. Ahí vemos azul y ya nos vamos a... De los pocos que llevan pañuelo en el bolsillo, ¿no? Sí. Yo, quizá a lo mejor, alguna de estas características que me gusta del traje azul, cambiaría el coordinado de zapatos y cinturón. Yo, quizá, si me mantendría ese look, me saco la corbata y quedaría fenomenal tal como va. Pero con la corbata yo le pondría unos zapatos y cinturón. Es que es ahí donde yo quería llegar. Para mí. Esa es mi opinión. Aparte, lógicamente, en el posado es muy importante, aunque parezca que no. Sobre todo cuando te van a hacer una foto que te asegures bien el nudo de la corbata que esté en su sitio. Es muy importante porque al final es lo que queda y puedes estructurarte la imagen de un coordinado que lleves perfecto pero que en el momento de la foto te descoordina, das una sensación de lo que no es. Bueno, vamos a pasar ahora a otro que además es de mis elegantes que está en un grupo amplísimo y a mí llegamos a este punto también decir que nos ha costado, aunque ahora van a venir como cuatro seguidos de hombres, nos ha costado mucho encontrar caballeros que destaquen por lo bien que van o porque nos guste especialmente ese look. Y curiosamente que todos los que habéis estado diciendo mucho ha sido porque os ha llamado el color, porque se ha atrevido un poco con el color o porque lleva lo mejor un poco diferente. ¿Qué pasa a los hombres que no se animan para ti? Bueno, yo creo que a veces hay ciertos looks que se usan poco y se nota que solo se usan en momentos determinados. Entonces, lógicamente, no tienes un fondo armario que te permita el poder a través de lo que es el mundo, por ejemplo, del traje o de las dos piezas que viene mucho en tendencia. Quizá hoy en día de cara al hombre en general y a nivel incluso profesional viene mucho la tendencia de más dos piezas que el traje. El traje ha perdido un poco de protagonismo. ¿Cuándo lo recupera? ¿Cuándo coge mucha fuerza, mucha vigencia realmente en este tipo de actos? En actos sociales de estas características. Entonces, bueno, lógicamente a veces no tienes un fondo armario que te permita estar variando. Entonces, bueno, cuando tienes que tener dos o tres trajes siempre vas a lo fijo. Uno azul marino, uno gris y dos piezas azul y gris como voy a llevar yo hoy. Es decir, que te permite jugar con eso. Entonces, bueno, bien, vas bien, vas perfecto. Luego, los hombres estamos más acostumbrados a poner el acento en la corbata, en los complementos. Muchas veces ha empezado ese mundo no por el propio hombre sino que lo ha elegido tu pareja. a muchos se nota que le eligen el look y muchas veces notas también quién es el que él se viste, el que él elige y se preocupa. Es el caso de Domingo que vemos en la imagen él se preocupa. Domingo que es un elegante, es un hombre de zapato. Él se preocupa, se preocupa dentro de una persona bueno, pues que también que tiene una personalidad y un perfil profesional pues serio, etcétera, pero siempre va con unos matices que son muy destacables. En este caso no sé si se aprecia bien en la fotografía pero el traje era un traje gris. Me pareció verlo que era un traje gris con el tono verde de la corbata. El pañuelo que es algo también habitual. El margen de lo que sobresale el puño de la camisa es perfecto. Ya en la fotografía lógicamente le sobra la copa pero bueno, lo demás perfecto. Igual que le sobra la copa que está al lado y las zapatillas deportivas al que está en el extremo. Aquí está el extremo. Sí, pero bueno, pero en este caso el motivo de la instantánea es domingo y creo que va muy bien. ¿Cuál es la tendencia ahora en el tema pañuelo? Porque nos hemos visto ahora que llevan en línea recta con el bolsillo, en pico, en forma de flor... no es que, vamos, al final el mundo del pañuelo que forma parte también muchas veces de la personalidad. Hay gente que lo pone y hay gente que no lo pone porque parece que es presuntuoso, parece que es muy, bueno, que quieres hacerte notar, destacar, etcétera. A mí me encanta. Yo, el tema del pañuelo, claro, el pañuelo hay que verlo como un complemento de coordinación porque muchas veces estás buscando colores que vayan con la corbata, no, no, el pañuelo es un recurso para romper la sobriedad de un conjunto sin irte del guión de lo que representa, ¿vale? Pero sí que para que te dé ese toque de coordinado y que pueda ser elegante. Normalmente el pañuelo que va desestructurado cuando lo colocas en el bolsillo es un pañuelo de color, de colores, de colores. Cuando llevas un pañuelo blanco de un color siempre lo sueles poner en plan máster. ¿Te lo comentaba? Por lo general, pero bueno. Te lo comentaba porque ahora lo que se lleva ahora y lo que está más de moda es que, desde aquí lo digo, por favor, el coordinado de la corbata y el pañuelito que ya no, que ya se llevó. No, pero hace tiempo, sí, pero yo lo sigo viendo porque lo sigo viendo en bodas, se sigue comprando, coordinando, y yo digo, por favor, cuanto más distinto más bonito. A mí me encanta, sobre todo, es un foco de atención que sea muy distinto a la corbata. y además el mundo del pañuelo en el bolsillo, por ejemplo, lo veréis que destaca muchísimo y es un complemento ideal, por ejemplo, en una, en la típica chaqueta de verano, informal. Me encanta, sí. O sea, informal, de sport, le pones un pañuelo o incluso para evitar el que lleves una corbata, le da un toque especial. Claro. Y eso sí que tiene mucha, se utiliza muchísimo. A mí me encanta. Víctor Freixan es otro de los que también eligió, eligió Patti y que te destacaba un poco por, en el centro de la foto, Víctor Freixan. Bueno, bueno, yo, de Víctor, lo que destaco sobre todo es lo integral de lo que transmite, o sea, es un tema de imagen, ¿no? Es una persona que en lo general, no en esta instantánea, sino que siempre va muy bien coordinado y yo destacaría la corbata con la camisa, ¿no? El traje es un traje oscuro, es un traje sobrio, me refiero de la línea de lo que venimos hablando, ¿no? Pero va muy adecuado pues al tipo de ceremonia en la que está, ¿no? Y tanto el nudo de la corbata, es que está perfecto, el cuello de la camisa, yo lo veo, o sea, dentro de, hay que buscar esos pequeños matices porque si todo el mundo fuera así, estuviéramos destacando seguramente mucho el factor masculino de la gala, pero en este caso yo lo destaco por eso. José Luis Teófilo, segundo por la derecha, también uno de los habituales, que destaca en nuestras listas y que además pues tiene zapato elegante en casa. Y que lleva pañuelo, mira. Sí, lleva pañuelo de pico, además. Sí. Pero a José Luis, que lo seguimos y con mucho cariño, pues es que José Luis es un icono de la elegancia, ¿no? Era lo esperado, Y que es una persona que lógicamente pues siempre va muy en proporción y en equilibrio con el tipo de acto en el que está. y siempre yo creo que es una persona a destacar. José Manuel Pérez Vázquez, también otro de los que destacó, destacó Pati, que Pati buscó ahí ese molesto de buscar caballeros. Bueno, también un poco ver contrastes de edades, ¿no? Y de perfiles diferentes porque parece que, bueno, la gente pues irrumpe en este mundo a veces de la tendencia, pues oye, porque tienes, porque estás empezando. Pero yo creo también destacar los valores, ¿no? De lo que es, lo que representa, por ejemplo, José Manuel Pérez Vázquez, en el sentido que es una persona de edad madura y que se ve que en su estilo pues lógicamente tiene un sello muy personal, ¿no? Ese cuello blanco con gamisa azul, pues sobre todo sobre una corbata oscura destaca muchísimo y el toque del pañuelo igual, ¿no? O sea, yo creo que que es incluso el propio perfil del talle, del traje, ¿no? Está muy bien proporcionado. Quizá a lo mejor porque no se ha aparecido en la foto, pues por darle un pequeño toque sería la manga de la chaqueta, pero yo creo que va súper elegante. Yo creo que esas personas que ya nacen elegantes y que se preocupan por su aspecto lo van a hacer siempre en todas las edades, ¿no? Sí, pero tú acabas de decir una cosa para mí clave que es el que transmites que te preocupas, ¿no? Sí, sí, fundamental. Y eso es muy importante. Eso dignifica el acto, te dignificas a ti mismo, dignificas al evento que te han invitado, sea mayor o menor medida, en este caso es un acto muy importante. Entonces, para mí no venir arreglado, que es tu tarjeta de presentación dice mucho de ti. En ese momento tienes que esforzarte mucho más. Sí, muchas veces porque depende en la calidad de lo que vengas. A veces vienes como amigo del premiado, etcétera, se hace el honor a la persona que han premiado. Es un orgullo, ¿no? Es como si te invitan a la ceremonia, a la boda del hijo de un amigo, pues oye, tendrás que ir en proporción. A lo mejor te apetecería ir de otra manera, pero tienes que ir un poco adecuado. Yo también creo que eso es muy importante, que siempre vas un poco, siempre las personas creen que uno se viste, que es verdad, primero para uno mismo para ver qué imagen quieres dar y luego para los demás. Pero también hay que tener mucho en cuenta un poco lo que dices tú, ¿no? Por respeto a los demás, también muchas veces deberías elegir un determinado estilismo. para mí es fundamental. Y acabamos con José Antón Pérez Lema. Yo ahí destaco, porque no se aprecia bien el color, una corbata como malva, tiene un toque así especial, pero me gusta mucho el ancho del cuello de la camisa y, bueno, el conjunto de la corbata. Volvemos a lo mismo, es decir, hemos destacado dentro de los hombres que, por decirlo, hemos tenido casi que escarbar en ciertos detalles, porque la sobriedad y lo clásico ha preponderado, ¿no?, sobre, por decirlo, quizás, el discurso del estilismo del lado femenino de la gala. Y cuidado, me da mucha pena que en esta foto no le vemos los pies porque va con, está acompañando a Sursolo Bato y a Rosario Sarmiento. Y Rosario Sarmiento, que yo creo que es una de las personas con un estilo más personalizado, de los que vemos habitualmente, elegantísima, zapato en casa de elegantes de Ramón Conde. Y en esta ocasión iba con unos zapatos blancos, unas baguchas, blancas, que yo creo, de verdad, yo la vi entrar y dije, es que no se puede ser más estilosa como para venir, que es, de verdad, ya tiene altura, es como que le pega, ¿no?, y que las llevaba con tantísimo estilo, que a lo mejor no es el tipo de zapato que usarías, que te llevarías tú, pero por eso decía yo e insisto siempre en que tienes que saber llevar las cosas. y luego sobre todo porque hay personalidades que también, cuando tú me acudes a un acto, en calidad de que vas, y ella, lógicamente, su personalidad y es su faceta profesional, ¿no?, el mundo del arte. entonces quizá, a veces, cierto aspecto transgresor es justificable por lo que tú representas, ¿no? A veces, pues yo que sé, ocurre mucho en el mundo particularmente artístico, ¿no?, cuando se apuesta mucho por el negro, ¿no?, y dices, oye, pues voy a lo mejor con un look todo negro y tal, y bueno, pues ya este está definiendo, es artista, ¿no? Sin embargo, pues es curioso como por ejemplo Francisco Leiro, pues iba con su corbata y traje normal, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues hasta aquí este repaso a los mejores looks de la gala de los premios gallegos del año, quedáis emplazados los dos para la próxima edición, a ver si os han hecho caso, y tenemos muchos más caballeros y muchas más señoras que siguen vuestros consejos estilisísticos. Yo pido un poquito de que se arriesgue, que se arriesgue un poquito más, que vamos a darle un poquito más de giro a un acto como este, vamos a intentar arreglarlos más, tener más presencia, los hombres que necesitan que tengan más presencia, que digan aquí estoy yo, no, porque el hecho de tener un traje uno es igual a otro, por supuesto que no, y las mujeres un poco más, vamos a arriesgar un poquito más, vamos a subirnos a un tacón y ponernos una pluma, ¿por qué no? Yo aprovecharía para dar un consejo porque es una, creo que es una oportunidad, porque no estamos muy acostumbrados, digo en general, la gente a colocarse un fotocall y ojo con el fotocall que es implacable, entonces, por favor, cada vez que piense una persona cuando van a tocar un fotocall que si tiene una oportunidad se mira aunque sea en el espejo retrovisor del coche o en el cristal, pero que antes se dé un pequeño repaso porque el fotocall no perdona, es implacable, y además con la luz, cuidado con esos gestos, cuidado con las posiciones, esa chaqueta, las copas, la próxima vez ya sé que me tengo que poner el abrigo porque no has puesto ninguna foto con el abrigo puesto que es lo que, la joya, voy a ir con el abrigo o la capa en este caso, no, el proceso a veces de fotocall que yo lo he padecido es tan rápido porque también hay que ser ágil, es muchísima gente, es normal, hay que ser un poco solidarios, quizá donde tienes más tiempo es en la gala elegante, es que ahí ya te fija mucho más el encuadre y casi dices, bueno, yo una vez que paso la prueba del fotocall ya soy libre, ya puedo soltarme, ya puedo estar a mi aire y tal, pero de entrada vas un poco tieso. Pues hasta aquí, muchísimas gracias a los dos por haber hecho este repaso estilístico con nosotros.